¿Pregues? A ver los zapatos primero ¿Pregues tus zapatos? ¿Eh? ¿Qué me costaron? ¿Estas compré el peluco de guerra? ¡Cállate Lupe hombre! ¡Apúntate a lo mejor tú no conoces pobre! ¡Lupe! ¡Lupe! ¿Pontas? ¿Eh? ¿En la sala? ¿Está abierto? ¿Eh? ¿Ya le abriste? ¡Me voy a pasar eh! ¿Qué? ¿Qué tra... Ah... No chingues ¿A poco sí? Ah ¿Qué traes pues Lupe? ¿Eh? ¿Todo el tiempo qué? ¿Qué traes? ¿Eh? ¿Qué traes? ¿Andas borracha? ¿Eh? Oh, te estoy preguntando Lupe ¿Andas enojada qué? Oh Pues nada más te estoy preguntando ¿Qué andas haciendo? ¿Aquí barriendo? ¿Andas barriendo? ¿Eh? ¿Por qué tenías desmadre en la sala qué? ¿Por qué? ¿Cómo que no sabes qué hacer? ¿Por qué? ¿Por qué andas desesperada? ¿Qué? ¿No sabes? ¿Eh? ¿Andas borracha Lupe? ¿No? ¿No has tomado? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Un 4? ¿Qué? Pues te estoy preguntando Lupe ¿Andas bien neurótica? ¿Cómo andas? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo andas neurótica? ¿Pá andas neurótica? ¿Lo que andas? ¿Andas toda chingada neurótica hombre? ¿Andas dejaste? ¿Eh? ¿Dónde dejaste? ¿Dónde dejaste y qué? ¿Andas dejaste? ¿Cuál recogedor Lupe? ¿Cuál recogedor? ¿Qué? ¿Cuál recogedor? ¿Ora qué? ¿Qué? ¿Onde lo tenías? ¿Qué? ¿Pá andas neurótica? ¡Ah! Lupe ¿Cuál recogedor? ¿Qué? ¿Qué? Ah Lupe ¿Tú no andas bien? ¿Andas toda neurótica? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya te lo quitaron? ¿Ya veis que no trae nada? ¿Ya te alivianaste? ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué andaba afuera Lupe? ¿Te dije? ¿Eh? ¿No te has ido? ¿Tú se has ido? ¿Sí? ¿Y cómo te has sentido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cómo no Lupe? ¿Pero por qué? ¿Por qué te sientes de la chingada? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Esa me ha afuera jugaron? ¿Eh? ¿Qué más me ha afuera jugaron? ¿Qué más es que hubiese aliás? ¿Nada más? ¿Pero hay que ir a no entrar en los trascos de la chingada? ¿Eh? ¿Ahora andas fume y fume? ¿Ahora no fume y fume? ¿Eh? ¿Ya no te han afuera jugando? Pues ya no fume Lupe, bájale ¿Qué se te controla? Es que Lupe, así es pues al principio ¿Por qué querías? Ni que hubieras tomado vitaminas para sentirte a toda madre Lupe ¿Hora qué? ¿Hora qué? ¿Eh? 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 ¿Que no he ido, que andaba afuera? ¿Eh? Pues no he podido Lupe, pues ando trabajando ¿Eh? Pues ya vine ¿Eh? No, pues no he ido Lupe, yo ¿Eh? ¿Quién? ¿Qué? Hoy no iba a haber juntas Ah, por eso no fuiste ¿Por qué? Ah ¿Por qué? ¿Sí has ido? Ahí me dan mi café ¿Sí te han dado café o qué? ¿Sí? ¿Y galletas? A mí me he visto que no soy la única Lupe ¿Eh? Ahí me he visto que no soy la única Lupe Ah, no, hay un montón Lupe ¿Hace cuenta que ahí me siento más bien que el padre? Pues sí, pues ahí se siente uno bien A eso vas a sentirte bien Sí, pero te lo he visto No hay un montón de los hijos ¿Eh? No te vas a tenerlo Mira Lupe Lupe ¿Eh? ¿Ya viste ese extraterrestre Lupe? ¿Eh? Mira Mira amigos ¿Ya viste Lupe esa luz? ¿Eh? ¿Qué viene? Ahí viene Lupe No corras que no te haces nada Mira Lupe Es una nave Lupe ¿Ya viste? ¿Qué es este higüe qué? ¿Qué se nota? Lupe es una nave Írala ¿Eh? Es un chingado avión Lupe Óyelo Ya pensabas que venían por tira Por eso anda toda nerviosa Y la tata Temblando Lupe ¿Por qué les tienes miedo o qué? ¿Quién abusó de ti? ¿A quién demandaste? A Lupe ¿A quién? A un marciano ¿Demandaste? No Lupe Tú no estás bien Neta ¿Dónde se paró? ¿Eh? Pues de ver Andado bien peda Lupe Lupe Ira siéntate Ya me desesperaste Lupe Tranquilízate Ya me desesperaste ¿Qué? 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 A ver Ah es un libro Chingado Estás toda temblorosa Lupe Pero tú no sabes leer ¿Y entonces? ¿Cuáles dibujitos? ¿Cuáles dibujitos? Es un otro Irá Toda chingada Temblorosa Lupe Mira No Lupe ¿De qué? ¿Eh? Me dijeron que era de los pozos ¿Qué era de qué? De los pozos ¿Cuáles pozos? Pasos Lupe Pasos Ya me dije Pues yo sé que me lo voy a ver ¿Qué? De sus pasos No Lupe De sus pasos No los pasos Del programa Lupe Es el piso de la de la pica ¿Eh? Es el piso de la biblioteca Ah lo vas a poner en tu biblioteca Ah tienes biblioteca Andy cabrón ¿No sabía Lupe? ¿Eh? Apenas empezaste ¿Ya vas a coleccionar libros? ¿Eh? ¿Y si te ha gustado o qué? Sí ¿Qué? Fíjate que me dijeron ¿Qué? Que caballos Pues te dejaste Dañado Ayer 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 Pues todavía te ves Mira Siéntate Lupe Siéntate Lupe ¿Ya me desesperaste? ¿Y me dijeron? ¿Eh? ¿Qué? ¿Hora qué? ¿Qué? Ah cabrón ¿Pues yo qué? Cállate Pichín de todas estas neuróticas Lupe ¿Eh? ¿Y me dijeron? ¿Qué me va a aplastar? Pues ya aplástate Ya me desesperaste Andas toda pinche Ansiosa Lupe ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Eh? Que tenías que prostituir ¿Eh? Que tenías que prostituir Lo que yo me traje ¿Tenías que qué? Que prostituir ¿Qué prostituir? ¿Qué tenías que prostituir? En la puerta de cigarro ¡Sustituir Lupe! ¿Qué? ¿Sustituir? ¿Cuál pinche prostituir? Déjame la chica ¡Oh cabrón! ¿Pues con qué te enojas? Pues si te estoy nada más diciendo Te estoy aclarando ¿Cuál prostituir? ¿Cuál prostituir? Lo que me traje a la otra cosa ¡Sustituir Lupe! ¡Sustituir! Andas toda loca Mira, andas toda ansiosa Lupe ¿Qué? ¡Sustituir! 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 ¡Ay ya hombre! Lo que quiero hacer ¡Sustituir! ¡Pero no sé con qué! ¿Con qué qué? ¡Cantera! ¿Eh? ¡Cantera! Siéntate ya Ya siéntate ya Relájate Primero relájate ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no sé con qué! ¡Este es mi mente ocupada! ¡Eh! ¡Y se las pibas! ¿Y si has ocupado tu mente? ¡Sí! ¿Sí? ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Lupe! Andas peor que cuando andabas borracha ¿No chingués? ¡Pero va a pasar! ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? ¡Sí! ¡Ya no quiero volver a colabarme! ¿Tienes que aguantar? Está difícil Cuesta Pero va a pasar Y cuando pase Vas a andar bien a toda madre ¿Has trabajado? ¿Sí? ¿Qué? ¡No te lo llevas en la persona! ¡Andy güey! ¡Hasta terapia traes ya Lupe! ¡Sí! ¿Eh? ¡No te lo llevas en la persona! ¡Si no estás en la tribuna! ¡Hombre! ¡Chingao! ¡Estamos platicando aquí! ¡No te lo llevas en la persona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No pues Lupe! ¡Pues estás aquí! ¡Entonces! ¡Eh! ¡Tengo que caminar! ¡Eh! ¡Me voy a la dieta en la mañana! ¿Te vas a caminar? ¡A la dieta en la mañana! ¡Eh! ¡Y ahí me encuentro con los padrinos! ¡Ah! ¡Con mi padrino el muerto! ¡Sí! 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 ¿Te lo encuentras? ¡Sí! ¡Sí! ¿Te lo has encontrado? ¡Sí! ¿Eh? ¡Todo el día pasa! ¡Tengo que hacer por mí! ¡Ah! ¡El pasa por ti! ¡Pero caminar! ¡Voy a caminar! ¡Eh! ¡No te vas a caminar! ¡Te vas a caminar! ¡Con razón! ¡Ahora te veo hasta más malgóncilla Lupe! ¡Eh! ¡Nomás te puse! ¡Oh! ¡Pues! ¡Pues nada más estoy diciendo hombre! ¡Sí! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Y me voy con él! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Con el muerto! ¡Eh! ¡Voy con el muerto! ¡Ah! ¡También es tu padrino! ¡Sí! ¡Yo soy tu padrino! ¡Sí! ¡De tu familia! ¡Si yo soy tu padrino! ¡Yo fui el que te llevé! ¡Eh! ¡Ya me gustó más el muerto! ¡Ah! ¡Ya te gustó más el! ¡Eh! ¡Eh! ¡Siempre me llevas! ¿A dónde te...? ¡Se pide un arroz con leche! ¡Eh! ¡Yo le pongo el pipete! ¡Y así! ¡Y íbamos a andar caminando y adiando a traje! ¡Eh! ¡Y me he sentido muy bien! ¡Eh! ¡Y ya! ¡Mamá es que no puedo dormir! ¡Ah! ¡Pues relájate Lupe! ¡Andas toda ansiosa Lupe! ¡Pues cómo! ¡Ira! ¿Qué traes Lupe? ¿Eh? ¿Qué traes? ¡Esto no puedo dormir! ¡No puedes dormir! ¡Y cuando ya te amé! ¡Eh! ¡Yo ya dormía con una angelita! ¡Pues sí andabas toda pinche anestesiada! ¡Esto no puedo dormir! ¡Esto no es que no te amé! ¡No le digo! ¡Eh! ¡Ahí cuando me tuvo así! ¡Que! ¡Que por qué! ¡Me siento peor! ¿Por qué te sientes peor? ¡Que cuando tu madre! ¡Eh! ¡No el dinero! ¡No me acuerdas! ¡Eh! ¡No me acuerdas! ¡No te cae trabajo! ¡No te cae trabajo! ¡Ah! ¡Es que Lupe! ¡Ira! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Te voy a decir! ¡Te voy a decir Lupe! ¡Sí pues! ¡Ahorita te voy a dar la ayuda! ¡Siéntate! ¡Y escúchame! ¡No me interrumpas! ¡Aguántala! ¡Eh! ¡La tienes que aguantar! A ver Lupe Cuando uno va dejando de beber Así es la pinche enfermedad Lupe Nosotros pensamos que estamos mejor ¡Oye mira! ¡Oh! ¡Quedaste bien puteada hija! ¡Y qué! Nosotros pensamos que estamos mejor Bebiendo que no bebiendo ¿Verdad? ¡Esto sí! ¿Y por qué dices que ahora no te llega dinero Y antes sí te llegaba Lupe? Pues porque ya no andas robando Lupe ¡Ya no andas chingando a la gente! ¡Esto le quité la demanda jamás! ¡Ya ves! ¡Porque me dijeron que tenía que pedir perdón! ¡Ya ves! ¡Pero no le quiero pedir todavía perdón! ¡No! ¡Todavía no! ¡Aguántate! ¡Aguántate! ¡Es un hijo de la chingada! ¡Sí pues! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo sé que es un hijo de la chingada! ¡Pero ya le quité la demanda! ¡Ya! ¡Qué bueno! ¡Te quedaron puros tips Lupe! ¡Mira! ¡Andas cabeceando más que Hugo Sánchez tú! ¡No Lupe! ¡Entonces Lupe! ¡Uno siente que le va peor! ¡Pero es porque ya no andas alcoholizada Lupe! ¡Porque ahora sí estás viviendo la vida como es Lupe! ¡Sin anestesia! ¡Como van los chingadazos Lupe! ¡Otra vez! ¡También te he dicho que te vi! ¡Eh! ¡Ya nunca lloré! ¡Eh! ¡Pero ahora sí sentí bien feo! ¿Ahora sí sentiste feo? ¡Pues ya te están regresando los sentimientos Lupe! ¡Ya nunca me estoy haciendo hoy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues sí Lupe! ¡Pero no habías venido a verme! ¡Pues sí pues Lupe! ¡Porque uno empieza a recobrar! ¡Pues no llores hombre! ¡Que pensé que ya no me querían! ¡Como no Lupe! ¡Ya ya me siento bien sola! ¡No! ¡No estás sola Lupe! ¿Qué no te han dicho ahí? ¡Que usted si está con Dios nunca va a estar sola! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Que se mandé sola! ¿Por qué te sientes sola? ¿Quién te hace falta? ¡No me digas quejonas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero quiero saciar! ¡Ahí está! ¡Ya mejor me agarra un parro! ¡Pues agárrate lo que quieras! ¡Pero el único que tienes que tener es a Dios! ¡Nada más! ¡Pero ya! ¡Ya empecé a orar! ¡Ya empezaste a orar! ¡Pero todavía no encuentro a mi Dios! ¡Y me puedes superar! ¡Todavía no lo encuentras! ¡Yo quería que... ¡Que me diera ferro de abra! ¡El chamuco! ¡Pero no me di! ¡No! ¡Ya te diste cuenta que no! ¡Que no es por ahí! ¡Ya me di! ¡Eh! ¡Ahora tengo que buscar otro! ¡Estoy con el tuyo! ¡Y yo! ¡Tú tienes que buscar el tuyo Lupe! ¡Pero que se me cae bien! ¡Eh! ¡Pero que se me cae bien! ¡Pues tú te tienes que buscar el tuyo Lupe! ¡Es difícil Lupe! ¡Está bien cabrón! ¡Está cabrón! ¡Yo sé! ¡Yo sé que está cabrón! ¡Pero mira! ¡Eh! ¡Está bien! ¡Ven a Julio Preción! ¡Eh! ¡Inagües! ¡Está bien! ¿A qué quieres ir allá? ¡A que irrestar ahí la tentación! ¡Está bien! ¡Te tienes que alejar de todos esos lugares ahorita! ¡No estás capacitada para andar ahí tú! ¡Eh! ¡A ver si me encontrarán muchachos! ¡Cuál pinche muchacho! ¡Ahorita arreglate tú! ¡Y luego busca a los muchachos Lupe! ¡Y estoy echando muchas ganas! ¡Pues por eso Lupe! ¡Échale ganas! ¡Ahorita no te preocupes por muchachos y la chingada Lupe! ¡Yo creo que voy a tener que ir a cambiar unas pastillas! ¡Para que me queden! ¡Pero no tengo! ¡No, no, no! ¿Qué pastillas ni qué la chingada Lupe? ¡Ahora sí quieres pastillas! ¡No, no, no! ¡Mamésela! ¡Así como es! ¡No, no, no! ¡Ah, cabrona! ¡Si no estás ahí cálmate hombre! ¡Aguántala! ¡Aguántala tú! ¡Pues a ti es a la que te estoy diciendo! ¡A ti es a la que te estoy curando! ¡Cabrona! ¿Cuáles pastillas ni qué la chingada? ¡Aguántala sí! ¡Ahora quieres pastillas! ¡Siéntate Lupe! ¡Andas toda pinche ansiosa! ¡Mira Lupe! ¿Eh? ¡Yo andaba así como tú! ¿Y sabes por qué anda uno así? ¿Por toda la pinche cagada que uno trae arrastrando Lupe? ¿Tú también soñabas bien estas pesadillas? Pues sí, imagínate. Si yo tenía pesadillas, imagínate. No me quiero imaginar las que tienes tú de tanto pinche cargo de conciencia que tienes Lupe. ¡Estoy mirando a todos los muertitos que trabajé! ¿Estás mirando a todos los muertitos? ¿Y los que vas a seguir viendo Lupe? Sí, pero... ¿De repente siento que estoy cargando loca? ¡Ah no! ¿Loca estás? Sí. ¿Qué? ¡Ah cabrona! Pues hombre, cálmate. Pues si estás loca. Sí. ¡Ah! ¿Entonces qué? ¡A la cara de mi viejo! ¡Pues no! Yo también estoy loco. ¿Pero tú estás loca? ¿Qué? ¿No te dijeron? ¿Qué? ¿No te dijeron que tienes que aceptar que estás loca? ¿Qué eres diferente Lupe? Eso me dijeron que está en el principio del libro. Eso está en el segundo paso ahí en el libro. Sí. Ahí está, pero no sabes leer. ¡Ah! ¿Qué voy a decir? ¿Qué? Yo voy a venir a una señora a darme clases para leer. ¿Ah? ¿Va a venir una señora a darte clases para leer? ¿Se encontró allí en el grupo? ¿Ah? ¿Una del grupo? Sí. ¡Mamela ya! Ah, es tu amiga. Ah, es compañera pues del grupo. Sí. ¿Y te va a enseñar ella? Sí. Sí, es revés. Ah, qué bueno Lupe. Sí, pues que venga a mi madre a saber qué hace leer. Ojalá le agarres rápido, pero no, no seas pinche testaruda, ¿eh? Sí, mamá. Déjate enseñar. Sí. ¿Eh? Déjate enseñar. ¿Cuál es? ¿Eh? Llámese ahora. Z-T-Y. Z-T-Y. R-25. Z-T-Y. ¿Eso qué? Es las vocales. ¿Cuál es esa? No son las vocales, Lupe. Aquí me enseñó. Las vocales es A-E-I-O-U. ¿Por qué? La mamada Lupe. Lupe. ¿Qué? ¿Eh? Sí. ¿Pero sabes qué me ves? ¿Qué? ¿Por qué? Porque viene de bien lejos caminando. Ah, viene de bien lejos caminando. Y no tengo que empezar el café. Ah, no pasa nada. Yo te dejo para que le invites un café. Sí. ¿Iras? Ah. Sí. Y todos los días me bañan. Todos los días. Yo te veo con la misma chingada ropa. Ah. ¿Qué? Yo te veo con la ropa y no tengo ropa. ¿No tienes ropa? Sí. ¿Eh? ¿Y luego? Sí. Y no sé. Yo te ocupo también dinero para que le dejo me refuerzo. ¿Eh? Porque me lleven la ropa. ¿Eh? Y no sé. ¿Y tú que tienes tantos amigos? Yo tengo. Yo ahorita te dejo dinero. ¿Pero qué? ¿No tienes más amigos? ¿Para qué? Para que me puedan ayudar. ¿Para que te puedan ayudar de qué? Con un piso. ¡Pinche Lupe! ¿Ya no andes pidiendo? ¿Eh? ¿Qué no te dijeron? Pues que no tienes que andar estirando la chingada mano ya. ¡Me tienes que andar estirando la mano! ¿Eh? ¿Rubando? ¿Estirando la mano, Lupe? ¿Rubando? ¿También? Eso no es robar. ¿Eh? Eso no es robar. Yo sé que no es robar. Pero no tienes que andar estirando la chingada mano, Lupe. Eso es pedir. Por eso no tienes que andar. ¿Qué tienes que andar de chingada pedichi tú? Es que... Te tienes que hacer responsable, Lupe. ¿No te dijeron responsable? Te tienes que hacer. Bueno, pero es que ya no he empezado a ser responsable. Yo no tengo nada. Pues por eso. Por eso. Porque no tienes nada. Necesitas empezar a hacerte responsable primero de tu vida. Pero ya deja de estirar la chingada mano y querer que todo te lo den. ¿Eh? Ah, mira qué chingona me saliste. ¿Eh? Yo sé que sí necesitas. Mira. Y ahorita... ¿Para qué necesitas, Lupe? Mira, pinche mosquero tienes. No echas ray que, Lupe, aquí en la sala. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Qué me chingaron, Lupe? ¿Qué? Pues yo qué voy a saber. Andas toda loca, Lupe. Ya, siéntate o me así, déjalo, ya. Ya no lo andes buscando, ya. Ya, Lupe, ya, ya, ya. Siéntate, siéntate. A ver, estamos platicando. ¿Qué? ¿Qué te estaba diciendo? ¿Ya se me olvidó? ¿Qué te estaba diciendo? ¿Qué te estaba diciendo? ¿Cuál es 10 mil pesos? ¿Cuál es 10 mil pesos? No, no te acuerdas. ¡Oh! ¡Chingado, pues! No, no te acuerdas. No, no te acuerdas. Te dije que te voy... Mira, te voy a ayudar. ¿Para qué ocupas dinero? ¿Tú para qué puedes ocupar dinero, Lupe? Si ya no... Ya no estás tomando. Ya no ocupo tanto. ¿Entonces para qué ocupas? Pues ya no vas con unas pastillas. Ah, pues ahí está. Y te compré unas cigarritas. Ándale, ahorita te dejo. ¿Con cuántos lados? ¿De cuáles fumas? ¡Malvoros! ¡Ah, cabrona! ¡Ah, está delicada! ¿Eh? Esos son los buenos. Ah, pues yo sé que son los buenos. Mira. También, Malboro. Se llama Malboro de Mango. ¿Malboro de Mango fumas? Sí. Ah, de los de cápsula. Ah, es que la estaciona, bolita. Ah, mírala. ¿Qué es eso? Ah, no le pierdes tú. No, no, suelta. No traigo. ¿No traes? No traes. No traes. Ten. De, espérate. No traigo dinero, pero déjate. Doy. Espérame. ¿Con cuántos larmas? Pues no. Pues no me muestro. No traes. Espérame. Espérate. Ten. Sí. Gracias, Lupe. Sí. Ahí con eso te compra ya los cigarros. Voy a orar por ti. Eh, gracias, Lupe. Ora por ti. También. Por ti debes de orar. Gracias, Lupe. Pero ya no, ya, ya no andes chingando, gente, Lupe, eh. ¿Por qué te le hacen la chichi? ¿Para qué me guardo ya el dinero? Ahí se guarda, ¿qué? Sí. ¿Está de moda? Siempre me voy a guardar ahí, porque cuando me quieren reír, no. Pero ahora están 20 millones, yo lo primero se agarro acá en la chichi. Pues sí, pues, por eso te digo que ¿para qué te lo echas ahí? Sí. Lupe. ¿Andas toda ansiosa, Lupe? Sí. ¿Le has dicho a tu padrino que andas toda ansiosa? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No he encontrado nada. Tú, cuéntale. Siento que voy a decir que no he encontrado nada. Que diga lo que tenga que decir, Lupe. Él sabe que estás loca. Sí, a ver que también está loco. Todos estamos locos, Lupe. Él te va a entender, porque es otro igual que tú. Yo soy igual que tú. Írala. Írala. Pinches cabezazos, tiras. ¿Eh? Sí. Sigue le echando ganas, Lupe. Vale la pena, Lupe. Ya sé que. Tira. ¿Eh? La cua ya se me viene. ¿Eh? Pero andas caminando y andas en el burro. ¿Eh? Pero quieres comprar una moto. Ah, ¿te quieres comprar una moto? ¿Qué grande? ¿Y si le sabes? No te voy a... Es como el burro, caray. ¿Cómo que es como el burro? ¿Cómo va a ser igual que el burro, Lupe? El burro es más cabrón, porque es que me repara y... Y el mar de la ciudad, pero... Ya no tienes que mantenerla y... Y así la va, pero no es leche. Ya es y ya me llevas. Ay, ya quieres una moto. ¿Eh? Primero aliviánate. Es que sí. No andes pensando ahorita en pinches mamadas. Luego, luego. Apenas andan dejando de tomar todavía les huele el pinche jundillo alcohol y ya andan queriéndose comprar... ¡Oh! ¡Aguántala, cabruna, pues! ¡Aguántala! Te estoy curando, cabruna. ¿Eh? Apenas todavía les huele el pinche jundillo alcohol y ya andan queriendo comprar motos y carros y casas. ¡Aliviánate primero! ¡Andas toda pinche temblorosa y ya andas pensando en comprar motos! ¡Mira, hombre! ¿Eh? ¡Ponte bien primero! ¡Anda, señorita, ahí va, Diabal! ¿Eh? ¡Diabal! ¿Diabal dónde? ¡Allí en la letra! ¿Estás loca tú o qué? ¡Ya fui a preguntar! ¿Qué fuiste a preguntar? ¡De la moto! ¿De la moto? ¡Sí! ¿Qué tan tan loca, hombre, Lupe? Te están... ¡Ira, Lupe, qué no te están diciendo! ¡No te metas ya en problemas, Lupe! ¿Con qué vas a pagar si no tienes pinche trabajo? ¡No te metas ya en problemas, Lupe! ¿Qué dices? ¡Ah! ¿Y qué va a pasar? ¿No les vas a pagar? ¿Los vas a chingar? ¿Y qué va a pasar, Ira? ¿Vas a andar toda loca? ¿Y te vas a ir al pedo otra vez? ¿Qué necesidad? ¡Eso puedo ver! ¿Sí? ¡Bueno, pero... ¿Quieres preguntar? ¿Qué? ¿Que si tú me vas a llevar a la playa? ¿Que si sí te voy a llevar a la playa? ¡Sí! ¿Qué traes? ¡Oh! ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡A ver! ¡Oh, agarras viaje bien machín! ¿Sí me vas a llevar? Sí, sí te voy a llevar, yo te lo prometí. ¡Te fascinó! ¿Qué? ¡No me voy a asustar! ¡Eh! ¡No me voy a asustar! ¡Ah, pues Peti! ¡Ah, cabrón! ¡Ahora te me estás amenazando! ¡Pues ese es tu pedo, Lupe! ¿A poco crees que me estás haciendo un favor a mí? ¡Con dejar de pistear! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y yo me voy a asustar! ¡Ira! ¿Qué quieres ir a mamar? ¡Yo te doy dinero! ¡Para que te vayas y te rompas tu madre de una vez! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero te vas a romper tu madre bien! ¡Lleva mi primera a la playa! ¡Lleva mi primera a la playa! ¿A poco tú crees que vas a andar con esa mamada chantajeando, Lupe? ¡Oye, nada más! ¡Sí! ¡Que para otra que venga mamá! ¡Tres de la derecha también! ¿Qué? ¡Pero me voy a bañar! ¡Ah! ¡Pues no te bañes, Lupe! ¡Lupe! ¡Ya no tienes que andar chantajeando a la gente! ¡No mames! ¡Ira! ¡No te metas la pinche dedo a las narices, hombre! ¡Ay, chingaos, Lupe! ¡Ay, cabrón! ¡No, pero! ¡Sí te voy a llevar a la playa! ¡Nos vamos a ir en barco! ¡Eh! ¡Nos vamos a ir en barco! ¿Te quieres subir un barco? ¡Pues para llegar a la playa tenemos que ir en barco! ¡No! ¿Quién te dijo que tenemos que ir en barco? ¡Nos vamos a ir en la camioneta! ¡Nos vamos a ir! ¡No eres pendeja! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Porque voy a ir en la pinche camioneta por el agua! ¡Lupe, el agua está hasta allá! ¡No está desde aquí, Lupe! ¡Ah, Lupe! ¿Cómo te vas a ir en barco? ¡Pero, ¿en qué tú tienes? ¡Eh! ¡En el tuyo! ¿Cuál barco tengo? ¡Yo tengo barco! ¿Qué voy a tener barco yo, Lupe? ¡No tengo agua! ¿Qué voy a tener barco? ¡Ah, chica! ¡Eso es que te llaman, Jato! ¡Eh! ¡Eso es que te llaman, Jato! ¿Cuál pinche jate? ¡Vete! ¡Venme tu jate! ¡Yate! ¡Ah, está chingadera! ¿No tengo yo? ¿Quién te dijo que yo tenía yates? Ahora ya tengo yate. ¡Qué tira! ¿Eh? ¡Eso es el pueblo, Jate! ¡Eh! ¡Usted me falta dinero! ¿Qué voy a tener, Lupe? ¡Ay, me dejaron ahí en el grupo! ¿Quién te dijo en el grupo, Lupe? ¡Ah, tira! ¡Apá, rapidez! ¡Este! ¿Eh? ¡Este te vale ya! ¡Tiene harto dinero! Mira, Lupe, no digas mentiras, Lupe. Ahí no te dicen eso. No digas mamada, Lupe. ¿Eh? ¡Ahí me dejaron! ¿Cómo eres echadora, Lupe? ¿Cómo eres echadora? Ahí no te dicen eso, Lupe, hombre. ¿Eh? ¿Y luego que yo tengo un yate? Y también te dejan que pases a las que quedan en el agua. ¿Quién te dijo esa mamá, Lupe? ¡Este me dieron las fotos! ¿Pues fotos tengo? Ahí está. ¿Eh? ¿Potras tuyas? ¿Qué iban a hacer? ¡Mía, las rentan en la playa, Lupe! ¿Eh? ¿Entonces tú puedes rentar unas a mí? Cabrón, Lupe, no sabes andar en patín y quieres una moto en el agua. ¿Eh? ¡Para traerla en la presa! ¿La quieres traer para acá para echar a la presa una moto de esas? ¡Sí! Está loca tú, Lupe. Está loca. Puras pendejadas andas pensando, Lupe. Puras babosadas andas pensando, la neta. ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué? ¡Se me acabó el gas! ¿Se te acabó el gas? ¡Sí! ¿Y qué? ¡Y ahora para un frijol y descargar la media! ¿Ahorita prendes leña? ¡Ya no me gusta cocinar con eso! ¿Por qué? ¡Ay, que buen maquín! ¡Eh! ¡Ya como! ¿Mucho smoking? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Juegos! ¡Ahora te ingles andas echándolo, Lupe! ¡Sí! ¡Ay, pinche, Lupe! ¡Ay, cabrona! Lupe, siéntate, irá. Ahorita no es hora de que andes pensando en el pinche. ¡Siéntate, hombre, Lupe! ¿Qué es el perro teléfono? ¿Ahora quieres un... ¿Ahora para qué quieres un perro teléfono tú? Es que me dijo el perro teléfono que cualquier cosa le hablara. Pues dile que no tienes cómo hablarle, Lupe. Es que me decía, le hablara. ¿Eh? ¿Aquí te puedo ver? Sí, cuando te quieras ir a pistear, háblame. ¿Te pongo una putiza para que no te vayas o para que te vayas? ¡Ay, cabrón! ¡Cálmate, hombre! ¡Mira qué andas haciendo que me espine, hombre! ¡Ah, bueno, hombre, no aguantas! ¡Lupe! ¿Sí te has quedado callada ahí en el grupo? Ir, ahora que vaya, les voy a preguntar. ¡No les pregunte! Donde me digan que andas de pinche contestón abajo, vas a ver qué chinga te voy a parar ahí. ¡Sí! ¿Eh? Ahí están todos bien. Y no tienen huevos. ¿De qué? Ahí no tienen huevos. ¿Por qué no? Ahí les voy a su madre y le dicen. ¡Híjole la chingada! ¡Háblame la chingada! ¿Eh? Ahí ya me andan quedando bien. Y se quedan así. ¿Pues así se deben de quedar? ¿Y otra vez que me dices, pedrena? ¡Aquí hay penche brujas! Que apenas se quedan ahí y alto, así como hiciste tú. ¿Eh? Y a mi abuela, por favor. Y aquí se la quede más de verga. ¿Eh? Así te dijo. ¿Qué te puede hacer y desatar? ¿Eh? Sí que me puede que le avente el café. ¿Pues cómo le vas a aventar, pues? ¡Guadalupe, hombre! Mira, siéntate ya. ¡Chinga, dama! ¡Pues es que cómo andas haciendo eso! ¿Cómo andas haciendo eso, Lupe? ¿Qué, Lupe? Le pedí perdón. ¿Pues sí ya después de que la cagas? ¿Qué, Lupe, dame, perdóname? ¡Ay, Lupe! ¿Qué puedo hacer esto ya? ¡No, Lupe, tú! ¡No, no, 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 no! ¡No te preocupes, Lupe, tú! ¡Ya te entiendes! Pues sí, te entienden, porque saben que estás loca. ¡Ya te entienden! ¡Por eso! Sí, por eso te entienden nada más. Hubiera estado yo, mira, me subo a la tribuna y te pongo una chinga. Y te pego una pinche arreglada, Lupe. ¡Ah, ahora tú me vas a terapiar a mí! ¡Ah, ahora tú me vas a terapiar a mí! ¡Ay, Lupe! ¡Si tú vas llegando, Lupe! Tú vas llegando, mira, todavía andas toda chingada, ansiosa, de que quieres, necesitas la pinche dosis de alcohol, de tu chingadera de hierba, ¿eh? ¡Ya también ya la dejé! Pues la tienes que dejar. Oye, nada más. ¿Eh? ¡Ya no, la voy a vender! ¿Qué? ¡Ya no, la voy a vender! ¿Qué vas a vender? ¡Ya no, la voy a vender! ¿Cuál vender? ¡Ya no, la voy a vender! ¡Eh! ¡Ya no, la voy a vender! ¡Que no! ¡Este tiene un sabor que le regémosa, Sira! ¡Eh! ¡Esto está, 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 está! ¡Qué bien te acuerdas! ¡Sí, juegas! ¡Hasta lo añoras, Sira! ¡Sí! ¡Hasta lo añoras! ¡Ay! ¡Qué bien te acuerdas! ¡Sí, no, no, no! ¿Cómo no te acuerdas cómo hacer una pinche zapata? ¿Ah? ¡Es, papá me está raro! ¿Qué? ¡Haces zapatos! ¡Ah, cálmate, millonaria! ¡Qué bueno! ¡Hacen los zapatos! ¡Ah! ¡Ay, rebez, así! ¡Eh! ¡Ay, rebez, así! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Entonces! ¡No, no, no! ¡Haces zapatos, tú! ¡Éndeme, vez, en lo corriente, ¿qué? ¡Ah! 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 ¡Éndeme, vez, en lo corriente! ¡Eh! ¡Éndeme, vez, en lo corriente! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eso sí! ¡Eso es para poder! ¡Ah, cálmate, millonaria! ¡Eh! ¡Ja! ¡Lupe! ¡Tienes que dejar esas pinches, mamada Lupe! ¡Tienes que dejar esa pinche soberbia, Lupe! ¿Qué? ¡Ah, tienes que dejar! ¡Ya no soy soberbia! ¿Cómo no? ¿Estás diciendo que, 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 que? ¡Eso es para pobres! ¡Y que sabe, y que, y que! ¡Oye, na' más! ¡Cuánto cuesta, millonaria! ¡Eh! ¡Cuánto cuesta, millonaria! ¿Cuánto cuesta, tú, qué? ¡Dios, vez! ¡Ay, ya sabes, Dios, vez! ¡Cuánto cuesta, millonaria! ¡A ver, cuánto cuesta tu outfit! ¡A ver! ¡Pregúntame! ¡A ver, Lupe, cuánto cuesta tu outfit! ¡A ver, fíjame! ¡A ver, los zapatos, primero! ¿Tengo estos zapatos? ¡Eh! ¡Se me costaron! ¡Esto es completo de guerra! ¡Cállate, Lupe, hombre! ¡Para que a lo mejor tú no conoces, pobre! ¡No quiero que te atiendas! ¡Es la gente de prestigia! ¡Eh! 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 ¡Se llama, Lupe! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Cinco mil setecientos dólares! ¡Cinco mil setecientos dólares! ¡Ey! ¡Ey, cinco mil setecientos dólares! ¡Pregúntame! ¡Luego! ¡La túnica! ¡Esta es la túnica! ¡Entonces qué es! ¡Este es un vestido que me mandó a hacer! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, mi talla! ¡Ah, eh! ¡Está hecho a medida! ¡Eh! ¡Ah, no se me importa! ¡Eh! ¡Piel! ¡Esta es más, 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 piel! ¡Eh! ¡Esta es piel! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Piel de grillo! ¡Eh! ¡Piel de grillo! ¡Piel de hormigas! ¡Eh! ¡Qué mamadas acá los piz! ¡Muchas y trescientos por milas! ¡Piel de grillo! ¡Que me mata a hacer este! ¡Eh! ¡Muchas y cuatro pesos! ¡Cuánto, pues! ¡Esta sí la compraste en México! ¡Eh! ¡Ay! ¡Los tenis, no! ¡Eh! ¡Esta me cuesta! ¡Eh! ¡97 mil pesos! ¡97 mil pesos! ¡No me puedo encontrar más baratas! ¡Muchas y mames! A ver, $97,000 pesos más $5,700 dólares, ¿verdad? Sí. ¿Y el rebozo ese que traes? Sí, sí, el rebozo. Es cubrecabeza. ¿Cubrecabeza, pues? ¿Cuánto? Este es el Egipto. ¿Eh? Y usted está en $1,000. ¿Eh? Nada más por eso. Porque en aquí ya están los ingresos, se llega y traes $67,000 pesos. $67,000. No, pues sí, no, cálmate, ahora está mi... ¿Ya traes extensiones? Sí. ¿Pero eso no va en el outfit? ¿Tiene los unicornios? ¿Tiene los unicornios? ¿Tiene los unicornios? ¡Esto no va en el pecho, me cae en el cabrón! ¡Esto no va en el cabrón! ¡Ay, Lupe! ¡Ay, Lupe! ¡Son invaliables! ¿Cuánto te costaron, pues? ¡Esto no va a ser $50,000! ¿Cuánto te costaron? ¡Son... ... ... ... a $50,000 euros, aproximadamente? ¡Ah, euros! ¡Euros! ¡Euros! ¿Eh? ¡Ah, cabrón! ¡Esto no va a ser $50,000! ¡Esto no va a ser $50,000! ¡Ya está! ¡Acagua! ¡Cállate lo dijo, Lupe! ¡Ya, Lupe! ¡Ira, Lupe! ¡Ira, mira, mira! ¡Se parece que te da una perra, chiripí! ¡Puras pendejadas! ¿Qué más dices? ¡Ya, Lupe! ¡Ay, Lupe! ¡Ay, Lupe! ¡Ah! ¡Pues no tienes otra! ¿Qué te ganas? ¡Ya siéntate, Lupe! ¡Ya me desesperaste, chingado! ¿Qué te ganas con traer un montón de cosas bien... ...bien costosas y nada más tener un cambio? ¿Y los calzones que traes? ¿No traes? ¿No traes? ¿No? ¿O fondo? ¿Tampoco? ¿No traes? ¿Tampoco traes? ¿No? ¡Lupe! ¿Sí? ¿Sí has comido bien? ¿No? ¿Por qué? ¿Y te sigues trayendo galletas del grupo? ¿Sí? 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 ¿O sea que nada más te tomas el café en todo el día o qué? Me llevo un permiso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para traerte café? Sí. ¿Eh? Ya ahorita me la salvé, ya quieres que esté mañana a pedir para mí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Viene a presentarme a un hijo de la chingada que no había venido ya? ¡Ira! ¡Ve! Y cuéntale esa pendejada que me acabas de contar ahorita. ¿Eh? Lo del outfit. ¿Eh? ¿Qué? Y diles. ¿Qué? 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 ¡Diles así ahí! ¿Qué? ¿Qué van a pegar? ¡Diles así ahí para que veas qué rajada de madre te van a pegar! ¿Qué? Que es mentira Pues es mentira Lupe Yo no sé de dónde chingado sacas eso tú Pues ya no puedes mentir Mira Lupe Ya no digas mentiras Ya endereza tu chingada vida Ya Lupe Ya Ya Lupe Mira nada más cómo quedaste Toda madriada Toda madriada andas Lupe Lo bueno va a pasar Lo malo va a pasar Todo pasa Todo pasa Es correcto Ya ve, ándale Hasta terapia traes ¿Qué es mentira? Que me salió adelante de todos sus problemas Ay cabrón Hasta me sorprendes Ustedes que me salió Aquí me salió adelante Ahora todo eso ¿Qué dices? Aplícatela tú ¿Eh? ¿Qué me salió? ¿Y andas toda loca? ¿Qué has pensado? ¿Qué has pensado? ¿Eh? ¿Y qué ganarías? Dejado de sufrir ¿Eh? Pero también dejado de vivir Tienes que aguantarla Lupe Te voy a aguantar ¿Ah qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué, qué, qué, qué Fuera peladita y en la boca o qué? Pues si cuesta Si a poco crees que la pinche vida es bien fácil Lupe Pero Ay, ay, ay ¿Qué eres de Pinche jundía colgarte? Atórile a los chingadasos Aguántela Aguántela Como se la aguantaba al Jonás Aguántela Cállese Aguántela Ah mira que chingona me saliste Me cuelgo ¿Eh? Tienes que Me dijeron No es hijo de la que hay ¿Eh? Yo te presto el papel de braña Pues si ¿Qué pensaron hacer? Pues si Te voy a matar con un papel de braña Pues lo que puedes hacer Porque has de ser hasta jundilla Quien lo hace ni lo dice ¿Eh? Nosotros somos como los patos Lupe Picudos y culones Nada más abrimos el hocico Pero no hacemos nada ¿Eh? Ay me voy a colgar Y ahí quieres andar Ay causando pinches lástimas ahí Ay me voy a colgar Para que te digan No, no Lupita No Lupita Y no haces ni madres ¿Eh? ¿Qué me voy a decir? Que no tengo nada Yo te voy a decir ¿Qué me voy a decir? Yo te voy a decir Ahora te andas queriendo hacer Ay la pinche Marta y la sufrida Pinche conmiserada ¿Eh? Es que hoy pobrecita de mí Pobrecita de ti Pobrecita de mera ¿Eh? Ya le estoy dando ganas Trabajando ¿Eh? Y sigo cifrando Uy pobrecita No pongo que a comer Uy pobrecita Pues ponte a trabajar cabrona ¿Eh? Es que también yo me voy a encantar De caminar con el muerto ¿Eh? Ya no me quedan muchas ganas ¿Y dónde te quedan ganas? Es trabajar Andas bien Mira Lupe Ya me voy Échate a dormir Échate a dormir Porque andas Mira Aquí me están diciendo Mira Dile que todos la queremos Te voy a decir Mira Cuando fuiste al grupo La primera vez ¿Te acuerdas? Sí Yo te grabé ¿Sabes que eso no se puede hacer? Pero yo te doy permiso Tú me das permiso De romper tu anonimato Pues ya lo rompí De todos modos ¿Verdad? Pero ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ah bueno Ahí te va Y yo subí el video Porque quería Quería Que la gente viera Que siéntate ya Hombre chingado Que la gente viera ¿Qué? Sí Y les dije Que te escribieran Ahí lo que quisieran Y te pusieron Un montón de comentarios Bien chingones Que le echaras ganas Que sí Que sí puedes Que te quieren Si nunca nadie Te lo había dicho Aquí un montón De gente Te ha dicho Que Mucha gente Y un montón Y un montón de gente Ya te conoce Y dicen Que le eches ganas Que sí puedes Que tú puedes Porque ira Los has hecho reír Con tus babosadas También También los has hecho Enojar Cuando eras Bien pinche Traicionera Conmigo Y me llegabas Por la espalda ¿Cómo no me voy a acordar Si me madreabas? Ya te pedí perdón ¿Eh? ¿Me perdono? Sí te perdono Lupe Gracias Pero mira ¿Qué te quiero Bórrame de la lista? ¿Eh? ¿Qué te quiero Bórrame de la lista? ¿Cuál lista? De las personas Que he dañado Ah Está bien Lupe Está bien Bórrame de la lista Bórrame Ponme Que ya me pediste Perdón Pero Ahí te va Lupe Mucha gente Te puso comentarios Que si puedes Que te acerques a Dios Que busques a Dios Y que vas a poder salir adelante Que la vida es bonita Y que hay gente Que te Que te Que te quiere Que no te destruyas Ya en esa chingada vida En esa enfermedad Lupe Que sabes que te acaba Y que acaba A cualquier ser humano Lupe ¿Sabes bien ya Cuál es el camino? Sí ¿Sí? Y mucha gente Ahorita me está diciendo Mira te está mandando Comentarios chidos Lupe ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué dices? Pues que te quieren Lupe Mira aquí dicen Que te quieren ver En la playa En bikini Dice que un abrazo Dice Mira dice Maya dice Un fuerte abrazo Que le eche ganas Martínez Darwin Ahí me saludas A Lupita Fuerza que nada Es imposible Dice Natalia Wendy Muñoz Dice que muy bonita Hilda dice Si se puede Norma dice Te quiero Lupe ¿Eh? Vivi dice Échale ganas Lupe ¿Ah? Ilse dice Échale ganas Lupe Marisela dice Que Dios la bendiga Todos te mandan Buenas vibras Lupe Que Dios no las bendiga Y que le viene De salud Y de bendiciones A su familia ¿Ya no has hecho Brujería? No, no Pero si quieren No trabajo Me pueden venir A buscar Hija de la No entiendes tú Pero trabajo Está bien No trabajo Para ella Ah bueno Bueno Protecciones Ándale Limpias Te pueden apoyar Con eso pues Con eso me pueden ir apoyando Con una Una proteccioncita Ándale Yo te voy a tirar Paro Bueno Hazte Unas protecciones Y yo te tiro Paro Para vendérsela A la gente Si alguien quiere Una protección Para que te ayudes Yo ya voy a pintar En eso ¿En qué? En hacer así Galletitas Pero así Me hacen mejor protecciones Galletitas Pero las protecciones Me hacen mejor Para que pues Yo soy bruja En la cocinera Y pues sí Yo también Si tú las dejaron Mi chamabas Y yo me las tragué Pues sí Pues sí Pues tienes que hacer Eh Protecciones 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 Y a brujas Ajá Que el bruja Vas a salir adelante Y vas a salir adelante Vas a ver Síguete Yendo al grupo Lupe No vayas a dejar de ir Dale ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? 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 Sonchi Lupe Está medio Atravesada Quedaste bien Madreada Lupe Neta Bueno Ya me voy Yo vengo ¿Ya te voy? Sí Yo vengo ¿Eh? ¿Cuándo vas a venir? No sé Pero yo vengo Y ya Para la otra que venga Igual Y ya te aviso Cuando nos vamos Para la playa ¿De verdad? Sí Él pidió mi permiso ¿Eh? Él pidió mi permiso ¿A quién? Pues a mi madre A mi padre ¿A tu madre? ¿A tu padre? Sí Ah bueno ¿Qué? ¿Qué cabrita A tu novio? ¿Cuál pinche novio? No empieces hombre ¿Qué? No Lupe Dile que vas a ir de trabajo Bueno pues ¿Eh? Sí Que vas a ir de trabajo ¿Me acompañas a un panteón A donde vayamos? ¿Eh? ¿Me acompañas a un panteón? ¿Qué? ¿Estás comiendo? Yo voy a los panteones ¿Tienes muchos muertos o qué? Voy a grabar Lupe ¿No? A visitar muertos ¿Y te has visto cosas? Sí ¿Me acompañas o no? ¿A mí me da miedo? ¿Te da miedo? ¿Qué? No ¿Qué? ¿No eres bruja? ¿Qué? ¿Qué ves que los muertos todos ya me dan miedo? Pues ya ahorita ¿Qué andas? ¿Sin pistear? ¿Sí? Pues sí Una vez fui a robar Oye fue a robar Déjate ya de Ya 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 ¿Eh? Me fue a robar Los restos De unas personas Ah Te fuiste a robar Los restos De unas personas Ah Sí 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 Pero me acompañas ¿Eso no? ¿Me vas a pagar una perra? Sí Te pago ¿Pero? Sí Pero me vas a proteger Tú Tú me vas a proteger ¿Eh? Me vas a proteger ¿Me vas a proteger? Prepárate Rituales perros O algo que sepas hacer Yo no sé Qué sabes hacer Nunca te deis tú trabajar Tú Yo 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 Tengo en el Pato Bien Ah Pues bueno Prepárate ¿Pero? Sí pues Te estoy diciendo ¿Eh? Y ya luego vengo Y ya Pero sigue yendo Al grupo ¿Sí? Le voy a decir Al muerto Que me avise Cuando no vayas O que te pegue Un pinche cagadón Cuando no vayas ¿Eh? ¿Eh? Ya el caso Lupe Déjate guiar Lupe Déjate guiar Si te dicen algo Es porque ellos Ya saben Ya lo Ay cabrón Andas toda loca Ya me voy Lupe Échate a dormir Yaira Que andas toda ansiosa No me estás Un reloj Ah ¿Cuál pinche oxu Lupe? Ay ya Quédate Ya Ya me voy Acuéstate ya Mira Tómate un pinche té De hierbas Ahí para que te duermas Ahí tengo ¿Qué? Ah pues tómate Uno de ese ¿Eh? ¿Eh? No ya 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 Cuál No Cuál pinche gas Ya No ya ¿Qué? Ábreme pues Pinche Lupe Ya me voy Ya me voy Ya duérmete Ya duérmete Ya duérmete Ya duérmete Ya duérmete Ya duérmete Ay esta pinche Lupe Ay Kaje Y Ay pallé Ya duérmete Nun Joy No Acet